Música Iniciamos la novena en honor de Nuestra Señora de la Altagracia llenos de gran alegría e ilusión en este nuevo año 20-24 designado por el Papa Francisco como el año de la oración el año del Padre Nuestro Nos llena de regocijos retomar la labor pastoral de este nuevo año de la mano de la Virgen María Este mes está dedicado al culto a María y a ver en ella un camino de santidad que consiste en santificar el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial María es camino seguro hacia su Hijo Jesús de quien el Padre recibe gloria y honor al cumplir su voluntad María, la llena de gracia, es modelo de vida cristiana y santidad Ella ha dicho que sí a la palabra que el Padre ha enviado Dedicamos nuestro tercer día de la novena en la Altagracia a los jóvenes dominicanos y a los de otras naciones que residen aquí con nosotros compartiendo nuestra suerte Precisamente, una joven humilde y sencilla es la protagonista para traer al mundo al Salvador La decisión de María está en sintonía con la voluntad del Padre El misterio de la Anunciación nos descubre un relato interesante sobre la inquietante petición que Dios hace a María de que sea la madre de su Hijo María tenía compromiso para el matrimonio tenía su proyecto ya su vida estaba más o menos definida en torno a vivir como las familias judías de aquel entonces Pero la visita del ángel Gabriel pareciera una instrucción en la historia de María un plan nuevo Precisamente, eso es lo que viene a la mente de muchos cuando se habla de la voluntad de Dios entenderla como algo exterior y ajeno a nuestra propia vida o intereses cuando en verdad esta voluntad esconde el misterio más profundo de la felicidad y realización humana que todos buscamos María nos hace ver que en el sí a la voluntad del Padre está el esplendor de su propia voluntad personal porque abrazando lo que Dios quiere llegamos a descubrir lo que verdaderamente queríamos pero no lo podíamos comprender ver o entender sino en sintonía con la voluntad de Dios la gran voluntad de Dios es que seamos salvados dándonos su reino y sepamos que con su amor eterno Él nos ama María, tú que velas junto a mí vives el fuego de mi inquietud María, madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud ven Señor a nuestra soledad ven a nuestro corazón a tantas esperanzas que se han muerto a nuestro caminar sin ilusión ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor el gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor Evangelio según San Lucas gloria a ti Señor Jesús anuncio del nacimiento de Jesús el sexto mes envió Jesús al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen prometida a un hombre llamado José de la familia de David la virgen se llamaba María entró el ángel a donde estaba ella y le dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo al oírlo ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel el ángel le dijo no temas María que gozas del favor de Dios mira concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús será grande llevará el título de hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre para que reine sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin María respondió al ángel cómo sucederá eso si no convivo con un hombre el ángel le respondió el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el consagrado que nazca llevará el título de hijo de Dios mira también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez y la que se consideraba estéril está ya de seis meses pues nada es imposible para Dios respondió María yo soy la esclava del Señor que se cumpla en mí tu palabra el ángel la dejó y se fue palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pobres pañales y una montaña de ternura ella es la esclavita del Padre que se extremece en la alabanza ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas ella es la del corazón abierto por la espada que comprende todas las penas como madre de todos es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida abriendo los corazones a la fe con su cariño materno como una verdadera madre ella camina con nosotros lucha con nosotros y derrama incesablemente incesamente incesantemente la cercanía del amor de Dios a través de las distintas advocaciones marianas ligadas generalmente a los santuarios comparte las historias de cada pueblo que ha recibido el evangelio y entra a formar parte de su identidad histórica muchos padres cristianos piden el bautismo para sus hijos en un santuario mariano con lo cual manifiestan la fe en la acción maternal de María que engendra nuevos hijos para Dios es allí en los santuarios donde puede percibirse como María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida como a San Juan Diego María les da la caricia de su consuelo maternal y les dice al oído no se turbe tu corazón no estoy aquí yo que soy tu madre palabra de Dios que apenas he escuchado tu voz algo se ha movido dentro de mí el lío exaltado me gozó María tú has creído en la palabra del Señor y como es el amado del Señor viene a mí viene a mí viene a mí y como es que la madre del Señor viene a mí viene a mí oremos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros y con tu Espíritu général amén María fue coronada y aunque el mundo le moleste yo le canto con mi alma y aunque el mundo le moleste María fue coronada y aunque el mundo le moleste María fue coronada fue coronada María María fue coronada, María fue coronada, María fue coronada, María fue coronada, María fue coronada.